...y otra consulta, porque hoy Bogado no juega el título de la faja. Sí, como lo habíamos dicho, me parece que hubo todos los partidos en el Boco de locales, en los cuales no habíamos echado solamente dos triunfos, es muy poco para las pretensiones deportivas, obviamente. Y de visitantes sacábamos más triunfos que hasta a veces jugando mejor. Así que bueno, era uno de los temas que nos incomodaba, así que darle un valor agregado a este inicio de la segunda rueda, sobre todo por el privado, porque necesitábamos imperiosamente volver al triunfo. Y la verdad que las sensaciones son extrañas, porque si bien disfruto del triunfo, un partido que nunca tuvimos el control absoluto como para poder, no relajarlo, porque nunca está relajado en un juego, pero sí que cada ataque rival nos podía generar en algo, con centros, con a veces algunas transiciones, unas pérdidas propias. Y ahora, bueno, por suerte me quedo también con lo que subimos, lo que estamos perdiendo, inmediatamente lo pudimos revertir, nos vuelve a convertir en el segundo tiempo, como dar un par de cuestiones más vinculadas a lo táctico, con un equipo que deforma muy bien el ataque, y nos parece que mucha gente, lo pudimos resolver bien, y bueno, en el segundo tiempo lo ampliamos, así que bueno, en ese aspecto, contento con el triunfo. Y con respecto a Mauro, quería darle, por el lugar que me está preguntando, quería darle un poco más de equilibrio al mediocampo, por momentos con el nuevo equipo nos sentimos bien, o vamos a buscar un 5 más iniciador, no tan recuperador, sabiendo que muchas veces te podés exponer en ese sentido, y hoy queríamos ahí, en ese triángulo, fortalecerlo, porque en ese enroque del equipo de estudiantes, París se llegaba con un segundo punto, más la flotación de Garnerone, o sea que era un equipo difícil, como para defenderlo con Mauro, interpretamos eso, leímos eso, y sobre todo para que en ese momento, cuando París se ingresaba adentro, y Garnerone, no nos generen superioridad, y tener ya un contención bien vinculado a la parte de la presión, y así es por eso, por acá.